Con mi cámara Si no se moviera Me pidió un adelantito De las fotos que salieran Me pidió que le dijera Que si la sacaba güera Que mira morena recamarera Las fotos que tomo son de color Si quiere, si quiere la saco güera Si quiere, si quiere le doy mi amor Que mira morena recamarera Las fotos que tomo son de color Que quiero, que quiero, que tú me quieras Que quiero besarte con mucho amor Mi cámara, que mi recámara Le traté mi camarera Cuando mi cama tendía Le pedí no se moviera Me pidió un adelantito De las fotos que salieran Me pidió que le dijera Que si la sacaba güera Pues mira morena recamarera Las fotos que tomo son de color Si quiere, si quiere la saco güera Si quiere, si quiere le doy mi amor Que mira morena recamarera Las fotos que tomo son de color Si quiere, que quiero, que tú me quieras Si quiero besarte con mucho amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.